Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Pero muy buenas tardes, acá estamos en otra horita Que venimos a acompañarte en esto que se llama Prendete conmigo Así que te doy las buenas tardes Entramos a tu casa para pasarte buena música Pasar un momento agradable Quien te habla de este lado es Claudia Barbosa Y del otro lado la tenemos a ella ¿Cómo estás? Bueno Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos en un nuevo programa Prendete conmigo Quien te saluda es la pastora Margarita Barbosa Bueno, a pesar de todo Para contarte todo lo que pasó el fin de semana En nuestra iglesia Por supuesto Contame, Claudia, ¿qué pasó? Pero pasó de todo lo que no tenía que pasar Che Estuvo muy lindo todo Sí, mandame la música, mirá Pasó de todo ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por el principio dirían algunos, ¿no? Así que bueno Llegamos en esta tarde para hacerte la mejor compañía Por supuesto Contarte muchas anécdotas de nuestra iglesia Traerte mensaje de la palabra de Dios Y podés empezar a mandar tus mensajitos Así los audios salen en vivo ¿No es cierto? Exactamente Nos podés mandar un mensaje Y si no te pasamos el teléfono Ya no se usa Pero bueno, por ahí Por ahí querés llamar ¿Quién te dice? ¡Correcto! 4-7-5-3-5-4-3-3 4-7-5-4-0-5-0-7 Esos son los teléfonos de aquí De la radio de FM Líder Así que ahí te podés estar comunicando Pedí tu petición o tu oración No sé lo que tengas en tu corazón Pero bueno, aquí estamos Y vamos al primer temita musical Para ponerle ritmo a este día martes ¿No? Por supuesto Así que vamos a arrancar este día martes De esta manera Mirá Me pareció ver una linda gatita ¡Doblete! Me desperté En la sala de una casa ajena ¡Opif! Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas ¡Olevo! ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza No necesito que me avisen No necesito vacaciones No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo 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 Hacen Y tequila mi compró no hace pila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completa te depilás Eso es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina, pido a tus amigas que esto nunca termina Pándonos pa' la esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la, y sudando, lelo, lelo, la, y guayando, lelo, lelo, la, y perdiendo Pero mirá, yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza ¿Un barrilito de cerveza? Sí, para que suba un poco, ¿no? Así que bueno, arrancamos este día martes, por supuesto, con todas las pilas, ¿no es cierto, Marga? Sí, sí. Así que arrancamos de esta manera, espero que te haya gustado nuestro primer tema musical. Y te recuerdo que si querés conocernos podés ir a Vicente López 3030. Estamos a una cuadra y media de la estación de Villa Ballester. Bueno, este programa es del Ministerio de Iglesia para Todo, lo cual de ahí pertenecemos y estamos representando a la pastora Mabel Gebel, ¿no es cierto? Más allá que yo sea pastora, estoy con Mabel Gebel también, así que somos dos en una. Así que estamos todos gebelizados. Así que, bueno, contarte que las bendiciones de Dios que hay, que recibimos nosotros de parte de Dios. Y más vos que estuviste el fin de semana full. Yo no tanto, pero bueno. En un momento pensé que me iban a arrancar la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque viste que no se puede estar en todos, en muchos lugares al mismo tiempo, pero se hace lo que se puede. Sí, ¿no? Así que bueno, estuvimos trabajando todo el fin de semana. Te cuento que todo el fin de semana estuvimos a full en iglesia para todos, por supuesto. Fin de semana estuvo sábado, estuvo muy linda la reunión. Fue una reunión tremenda, poderosa, porque cada reunión siempre es diferente. ¿Cuántos músicos que hay, por favor? Sí, ahora. Bateristas sobra. ¿Necesitamos más guitarreros? Sí, necesitamos, sí. Así que bueno, gracias a Dios estuvo muy linda la alabanza, tremenda la administración. Y cuánta palabra que hubo esa noche. Una noche poderosa, tremenda, diferente a todas las noches, porque le contamos a los oyentes del otro lado que cada reunión es diferente. Cada reunión te llevas algo distinto, salís renovado y tantas cosas lindas que uno recibe de parte de Dios. Así que hermoso, estuvo explosivo el día sábado. ¿También? Exacto. El día sábado y el día domingo también. Sí. La verdad que fueron dos reuniones tremendas. Domingo de Pascua. Y domingo ni hablar. Ay, no me hagan acordar el domingo, por favor. Pony. Se lo pido, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me hagan acordar ese domingo. Bueno, de aquí le mandamos un beso a nuestra querida Melisa, que no está hoy por razones de fuerzas mayores, pero bueno, en estos días estaría. Por supuesto, así que te mandamos este enorme beso para vos, Meli, y sabés que te estamos esperando acá, che, sinvergüenza. Sí, eso es por excusa. Bueno, son cosas, causa de fuerza mayor. Siempre hay que... Vos también la otra vez faltaste, así que no te hagas. La que vino acá hasta ahora no está faltando, mi amor, soy yo. Ajá. Bueno. ¿Qué sería este programa sin mí? Claro que sí. Sí, ¿no? Así que bueno, vamos a poner la mejor onda, por supuesto, y te voy a contar, ¿qué hicimos el día domingo, Marga? Vos que también estás en toda. Vos sos como el billete de dos pesos, ¿no? Se dan vuelta y te ven. Sí, es verdad. Así que... Quieras o no, no me tienen que ver igual. Quieras o no, ¿te acordás de esa película? Ay, qué película más vieja. Quieras o no. Y bueno, estuvimos el día domingo con una mesa espectacular, porque hay que agradecerle también a Jazmín y a las hermanas que donaron, por supuesto, muchos souveniles por el día de Pascua, que estuvo muy linda esa mesa. Cuántos conejitos, huevito, chocolate, tantas cosas lindas. Y además el tremendo huevo que regaló también para la iglesia, que donó Nadia, donó un hermoso huevo así grandote. Hicimos el sorteo. Sí. Y a que no sabés quién se llevó semejante huevo. Grandón. Se lo ganó el hermano Grandón. Vos no sabés, te contamos a vos que estás del otro lado, sorteamos un huevo enorme que nos donaron. Y bueno, vieron que siempre tenemos que estar sacando fondos para la iglesia, porque nosotros no tenemos ayuda de ningún lado, sino que todo se maneja a fuerza de pulmón. Así que estamos todos trabajando día a día para que la obra siga creciendo. Y no sabés, se ganó ese huevo y la gente no lo quería dejar salir. Lo quería secuestrar al Grandón con todo y huevos. Así que estuvo muy lindo el domingo. También estuvo misioneritas y exploradores, estuvieron presentando cosas hermosas también. Así que estábamos todos vestidos de conejo. Había un conejo gordo. Un conejo gordo. Y la coneja gorda. Había un conejo gordo y una coneja gorda. Así que ahí estábamos con los chicos, hicieron un hermoso tema musical con todos los chicos, estuvo muy lindo. Como siempre los chicos también llevan la palabra de Dios, los versículos bíblicos, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No es cierto, Marga? Qué importante es marcar la vida de los chicos. Claro, eso es importante, marcar la vida de los chicos, porque la Biblia dice, dejad a los niños, venid a mí. ¿Por qué? Porque de los tales el reino de los cielos. Así que yo te animo a que seas común, no que te comas un niño, como le digo yo al hermano, sino que tengamos ese niño adentro, ¿no? Porque nosotros, más allá de ser adultos y llevar una vida muy diferente, tenemos un niño adentro. No sé si a vos te gustan los dibujitos animados. No, no, no miro tele. No mirás tele. Es más o menos. Yo sí. Yo sí miro Cartoon Network. Sí. Y Tommy Jerry, todos los dibujitos, ¿viste? Y bueno, a veces me engancho con los chicos, ¿qué voy a hacer? Tenés que engancharte, porque con los niños no podés mirar otra cosa. No, no, no. Así que bueno. Y bueno, estamos acá, como siempre, trayéndote buena música, buena onda. Y te contamos todo lo que hasta ahora hemos hecho en iglesia para todos. Así que recordá, si querés venir a participar o ver nuestras actividades, estamos en Vicente López 3030. ¿Y qué palabra tenés hoy, Marga? Bueno, este traje para la audiencia una palabra de vida, una promesa, ¿no? Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo tu ser y tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana de todas tus dolencias. Y el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Salmo 103.1. A mí me gustan los salmos. Sí, a mí me gustan mucho los salmos, los proverbios. Pero lo que más me gusta de la Biblia son las historias. ¿Viste las historias de los grandes profetas y los grandes siervos de Dios? Bueno, si te gusta la historia, anda a escuchar que el pastor Gantú da historia ya. Es verdad, te cuenta cada historia, pero a mí me encantan las historias. Porque viste que habla de Moisés, de todos esos grandes siervos que, a pesar de todo lo que pasaba, ellos nunca perdieron su fe y siempre confiaron en Dios. Y eso, pero ¿cómo el diablo le roba la fe a la gente? Últimamente, ¿cómo trabajas? Viste que el diablo nunca descansa. El diablo es como, no sé, es como los enanitos verdes. No sé, porque yo lo que veo es que la gente hoy tiene fe. Mañana no tiene fe. Según el estado de ánimo. Según el estado de ánimo. Y ese no es agradable adelante de Dios. Exactamente, así que no dejes de tener ánimo. Animate, seguí adelante. Lo único que yo siempre digo, que lo único que no tiene solución es cuando uno ya no está en esta vida, cuando ya falleces. Cuando ya te morís y estás enterrado y te están comiendo los bichos, los gusanos. Eso es lo único, que no tiene solución, señores. Pero mientras haya vida y vida en abundancia, hay que seguir adelante. ¿Y qué te parece, Marga, si nos ponemos a bailar un ratito más con la audiencia del otro lado? Dale, mandale. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Dijo, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo doy. Tú, tú eres el imar y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y es el de tu cuerpo, no de un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvide tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estás dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bombo. Sabes, esa viva está buscando de mi bombo. Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecé molesto, después al margen. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. 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 Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Supe, supe, supe. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. 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 Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las zonas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Despacito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Despacito, 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 despacito. Te voy contando que este tema lo canta un amigo que es de nuestra iglesia para todos. Qué hermosa voz que tiene. La verdad que me acuerdo que estuvo para el aniversario de la iglesia. ¿Te acordás, Marga? Sí. Vino y se cantó unos temas. Yo le haría juicio. Así que muy, muy, muy lindo estuvo el día del aniversario porque se mandó unos temas hermosísimos. Cantaba re lindo. Bueno, acá estamos, Marga. Bueno, te quiero contar que cuando aceptás a Jesús en tu corazón, vuelves al estado original. Cuando Dios te creó, ahora tienes vida eterna en Jesucristo. Estás reconciliado con Él y tienes una nueva naturaleza y puedes alabarlo con tu cuerpo y con tu espíritu porque Él eres de Él. Te quiero decir que nosotros en este programa es un programa mixto. ¿Por qué te digo mixto? Porque es mitad para la gente que no conocen de Dios y que le gusta la música movida y un poco también damos un poco de versículos bíblicos para que vayas conociendo. Es para católicos y es para cristianos y es para todo lo que quieren escuchar, la radio. Y espero que les guste, ¿no? Porque por eso es un programa mixto, no muy cerrado en lo que es el Evangelio, sino que nosotros venimos a demostrarte que no todo es aburrido en el camino del Señor. En el camino del Señor es un transitar diario que podés hoy estar bien conociéndola dos cosas. Tenemos un llamado telefónico por lo que me está diciendo nuestro querido operador Pablo. A ver, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga. Sí, mi nombre es Javier. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Que Dios te re bendiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Estás escuchando la radio? Sí, estoy haciendo todo lo posible porque se me intercede otro radio, pero también por YouTube estaba tratando de conectarme. Pero bueno, me dio el teléfono y, bueno, le voy a darles gracias a Dios y después me voy a comunicarme con ustedes. Voy a intentar todo lo posible para poder escucharlos. Qué bueno, qué bueno. Después te voy a mandar las grabaciones porque están re lindas, además, después queda grabado esto. Así que después te lo podemos mandar, así que no te hagas problema. Ok, ok. Así que vos prendete conmigo y chao. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno está el programa, así que Dios lo siga bendiciendo y que puedan llegar a muchos lugares. Sí, ¿viste? Porque no hay que ser tan cerrado, hay que brindar a todos de todo. Amén. Porque si el diablo tiene estrategia, nosotros también tenemos que tener un arma, ser secreto. Claro. Sí, sí. Es que la vida tiene que ser manso pero astuto como una serpiente. Exacto. Y acá hay muchas víboras. Sí, pero más somos nosotros que ellos. Exactamente. Eso es una gran verdad. Bueno, Javi, te mando un gran beso, que Dios te re bendiga y gracias por llamarnos. No, por favor, que Dios siga bendiciendo y que te siga gustando. Dios lo bendiga. Bueno, chao. Bueno, un besito para él que nos llamó y salió al aire. Se animó a salir al aire un oyente. Mirá vos. Mirá vos. Se animó. Se animó. Hay que animarse, ¿no? Hay que ser atrevido. Si los otros son atrevidos, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no vamos a ser atrevidos? Sí, sí. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que arrebatar. Claro que sí. Y bueno, continuamos con el mensaje. Bueno, te decía que este es un programa mixto para toda la gente, no solamente para los cristianos evangélicos, sino para el que no conoce. Acá entra católico, entra mormones, de todo. A los que les gusta el programa, no solo somos cerrados, estructurados en un evangelio. Religioso. Muy religioso. Religioso no somos. Así que, bueno, te voy a estar pasando otras cositas acá. La muerte no pudo retenerlo a Jesús. Vive y él vive y yo, tú y yo tenemos vida eterna y esperanza. También tenemos todas sus promesas, sanidad, liberación, restauración y libertad de la ruina de todo el conquisto. El Señor para nosotros, para darnos vida eterna. Así que eso es muy importante. ¿Qué estás mirando, Claudia? La transmisión en vivo. Es que me toma de perfil acá y sale todo lo feo. No, es mentira, mentira. No, lo estaba buscando para mandárselo a algunos chicos para que sigan sintonizando la radio. Y bueno, ¿qué te parece si en este martes vamos a estos chicos tan pero tan famosos que están muy de moda, ¿viste? ¿Cómo arrasan los pibes, eh? Vamos con esos chicos. Vamos a escucharlo a los chicos, a ver. Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Como explicarte lo que siento Me estoy enloqueciendo El doctor me receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que seas mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días el 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar juntos Me encanta, me enamoré Me enamoré, me enamoré de la letra ¿De estos chicos? No, de la letra Son más nenes, che Que sería de nosotros Si me enamoré No, canta muy lindo La verdad que sí Así que, bueno Recordá que si nos querés buscar en la página oficial Está pastora Margarita Barbosa Si no, podés entrar también a Claudia Raquel Barbosa O porque no, a la página oficial de la iglesia Para todos Así que ahí también podemos estar atendiendo tu petición Y todo lo que vos necesites Recordá que estamos en Vicente López 3030 A una cuadra y media de la estación de Villa Ballester No te podés perder Los días de reunión, Claudia Y los días de reunión son Los días miércoles, jueves, sábados y domingo A partir de las 20 horas Ay, no hay que olvidarse que tenemos oración Oración los miércoles, los hombres De 19.30 horas Los jóvenes también oran los días jueves De 19.30 horas Así que, bueno Ahí estamos, guerreando todos No se lo pueden perder Bueno, seguimos con el tema Debes saber que aquel que quien tú crees Quien tú sirves, adora, vuelve pronto Y es tiempo de cambiar tus pensamientos teológicos Si cree que Jesucristo regresará por su iglesia silenciosamente Aunque nadie sabe el día ni la hora Cuando suceda Será como un estruendo Como un relámpago De trompeta de Dios Y la voz de mando Todo el mundo sabrá Y temblará Así que Te animo a buscarle A Dios Antes que sea demasiado tarde, ¿no? Y con la voz de mando Todo el mundo sabrá Que temblará así Y estarás llorando Sin esperanza Animate, gozate Porque Él vuelve por ti ¿Qué debes hacer para que no tomes por sorpresa? No mires atrás Como hizo la mujer de Lot Velá y orá Y tu alma lista Y tu corazón también listo Así que te animo a que no sea como la mujer de Lot Que por dudar miró Y quedó convertida en una estatua de sal, ¿no? Sí, aunque muchos tengan dudas De verdad existe la estatua de la mujer de Lot Sí, sí, sí No me acuerdo en qué parte del rincón del mundo diría Pero sí existe Está muy bien conservada Y fue una mujer que En ese momento Dios estaba enojado Por supuesto Como Él es soberano Y a veces cuando Dios se enoja Mira, yo prefiero que me toque cualquier cosa A menos que me toque Dios Porque te toca una hebra del cabello Y te estás revolcando como un gusanito Así que Bueno Y la mujer de Lot Se iba con las hijas Y con Lot Y Dios le dio una orden Por medio de los ángeles Que cuando se fuera No tenía que mirar hacia atrás Por ningún motivo Bueno, y ahí está Pero dudó Y miró para atrás No, yo no creo que dudó Yo creo que fue chusma Como todo el mundo Bueno Dudo Fue chusma como todo el mundo Y miró para atrás Dudó, miró para atrás Y quedó convertida En una estatua de sal Ay, pobrecita, ¿no? Pero bueno Bueno Tenés que velar y orar Porque tu alma Para que tu alma esté lista Y tu corazón preparado Viviendo todo el día Para Jesús serás Bienaventurado Y al ser encontrado En santidad Siendo radical para Él Exclámalo con gran gozo Cristo vuelve pronto Claro Y no sabemos ni el día Ni la hora Ni el lugar Dice que viene como un abrir Y cerrar de ojos Así que Yo te invito que en esta tarde Vos abras y cierras tus ojos Así rapidito Así de rapidito Va a venir un día Dios Y va a arrebatar a su iglesia Sí, sí Cómo están los mensajes Así que por eso Es que tenés que estar preparado Y la Biblia dice Que tenemos que tener Nuestra lámpara cargada de aceite ¿No? Por supuesto Porque estaban las diez vírgenes también Ahí estaba yo Cinco de ellas estaban preparadas Y cinco cabecearon Y se durmieron Claro Y cuando vino el maestro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Claudia? Bueno Estas pedazos de De hermanas en Cristo Jesús ¿Qué pasa? Viste Hay de todo No sé si habrá vírgenes en la iglesia Pero Pero bueno Estas cinco vírgenes Por un lado Y las otras cinco Por el otro Que unas fueron prudentes Y las otras no Las otras eran Me imagino Yo me pongo a pensar En el instituto Y me imagino Que habrán sido unas vagas Las cinco Las cinco restantes Claro Pero vino el maestro Y se llevó a las cinco A las cinco Prudente Y encima las otras Caraduras Fueron corriendo A decirle Dame de tu aceite Dame de tu aceite Menos mal que a la otra Le dijeron No mamita Si vos no cárgate tu aceite Claro A llorar al campito Diría Pachano Si Claro ¿Qué te parece Si vamos a otro Temita musical? Si Así después sacamos Un poquito los audios De la gente Que nos está mandando Mensajitos Recordá Que podés mandar Tu mensajito de audio Y sale en vivo Saluda Y pedí el tema Que vos quieras Así que bueno Vamos a un tema musical Y esto es para ti Señor Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el día necesita el sol Me siento vacío si no estás conmigo Siento mucho frío sin el calor de tu amor El día ya no alumbra si no estás aquí Todo se torna oscuro y no puedo seguir Necesito de ti Al día ya no alumbra si no estás aquí Todo se torna oscuro y no puedo seguir Necesito de ti Nunca más Voy a dejarte de amar Voy a dejar de adorar Nunca más Voy a dejar de buscar Ahora que pude encontrar La paz En ti Voy a dejar de buscar Ya 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 Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el día necesita el sol Me siento vacío si no estás conmigo Siento mucho frío sin el calor de tu amor El día ya no alumbra si no estás aquí Todo se tono oscuro y no puedo seguir Necesito de ti El día ya no alumbra si no estás aquí Todo se tono oscuro y no puedo seguir Necesito de ti Nunca más voy a dejarte de amar Voy a dejar de adorar Nunca más voy a dejar de buscar Ahora que pude encontrar la paz Nunca más voy a dejarte de amar Voy a dejar de adorar El agradecimiento especial para cada uno de nuestros familiares Para todos aquellos que hicieron posible este sueño Pero me desafío renovado Nunca más voy a dejarte de amar Voy a dejar de adorar Nunca más voy a dejar de adorar Nunca más voy a dejar de adorar Nunca más Nunca más Qué hermoso tema musical ¿Te acordás cuando vino esta banda a la iglesia? A tocar, sí Sí, qué lindo La verdad que muy, pero muy lindo Bueno, continuamos con el mensajito ¿No es cierto, Marga? Continuamos con el mensajito Por supuesto Y acá... Y ya se me perdió Ya estoy grande La abuela no puede con toda la abuela Eva Somedena Los años no vienen solos Así que bueno Acá lo encontré Y lo voy a poner Mirá que suena muy bajito Pero tengo que cambiar de celular, ¿no? ¿Quién es? Ahí te mando Hola chicas Bueno, se escucha muy bajo Pero bueno Voy a intentar Les quiero mandar un beso grande a las dos Muchas bendiciones para el programa el día de hoy Y bueno Quiero pedir oración para mi vida Y para un nuevo trabajo Bueno, les deseo lo mejor Y muchas bendiciones Un besito Chau, chau Así que bueno Ahí pasamos el audio de nuestra querida Cristina Que hace poquito que llegó a la iglesia ella también Porque hay dos Cristinas ahora Cristina 1, Cristina 2 Mientras no aparezcan más Claudias Está todo bien ¿Cuál es la Cristina? ¿La rubia? Las dos son rubias Una mera La alta, la alta La alta, no la bajita ¿La remisero? Exactamente Le mandamos un saludo a la remisería Por supuesto Bueno, le mandamos un saludo a la hermana Cristina Que estuvimos hablando el domingo Creo que estuvimos hablando mucho con ella Pero qué Así que te mandamos un gran beso, Cristina Así que bueno Y vamos a estar orando, por supuesto Porque Dios abre puertas de trabajo Por supuesto que sí Sí, claro que sí Dios le va a dar la respuesta Y lo que ella realmente está necesitando en este momento Que es un trabajo quizás diferente, distinto Como vos del otro lado Que a lo mejor querés cambiar de trabajo Pedile a Dios Si pedís con fe y pedís bien Dios te abre puertas de trabajo Exactamente Así que no hay que dudar Ah, le voy a mandar un saludo Porque si no nos van a matar acá Bueno Cuando salimos No nos vamos a poder entrar más a la casa Le mandamos un saludo a Naty Bumbum Que es de la 9 de julio Ah, mamadera Donde te mandan saludos, nena Tengo Bueno Bueno Amamos a todas las almas Exactamente De la 9 de julio Sí, no hay que olvidarse del barro Del barro Del barro Pero qué mal que estoy hoy Tengo que ir a la fonaudióloga Así que le mandamos un saludo A los chicos del barrio 18 Que también están siempre todos juntos Escuchando Prendete conmigo Bueno Le mandamos un saludo al barrio 18 Donde la pastora ama mucho Claro, ese lugar Bueno Así que bueno Recordá que estamos en Vicente López 3030 A una cuadra y media de la estación de Villa Ballester ¿Y cómo continuamos, Margui? Y bueno Continuamos Debes saber que tu salvación No fue barata Con su sacrificio Jesús abrió Para ti Los cielos Trasladó del reino De las tinieblas A su reino Restauró tu condición De hijo Y de Dios Destruyó el acta Del decreto Que te era Contraria Contraria Él te ha dado El paquete Con toda la bendición Incluida Por eso Ahora estás Bajo la mejor Promesa Así que Nunca puedes olvidar Que Jesús Te compró Con un gran Precio Y el precio Fue que Él fue y murió En la cruz del Carvario Por nosotros ¿No? Por supuesto Nunca hay que olvidarse De tan grande Sacrificio Yo no sé Yo no sé Si cualquier ser humano Común Se animaría A dar la vida Por alguien No creo ¿Vos daría La vida Por alguien? Bueno No negaría A Dios No Claro Esa Ahí está Muy buena respuesta Porque es verdad ¿Viste todo Lo que está pasando En Siria Marga? ¿Viste como Me acuerdo Que cuando pasó Esto Lo que pasó Fue en Francia Que pidieron un minuto De silencio ¿Te acordás? Pidieron que a nivel Mundial Se haga un minuto De silencio ¿Cuántas guerras Y cuántas muertes Innecesarias Que están pasando? ¿No es cierto? Así que Hay que dejar De lado un poquito El egoísmo Y empezar A todos los cristianos Y no cristianos Empezar a orar Por Siria Por favor Porque están pasando Por un momento La verdad Muy catastrófico Hay muchos niños Inocentes Que no tienen La culpa De semejante Situación Y me parece Que como papás Y mamás Debemos Y abuelos Y todos Debemos ponernos Un poquito En la piel De ellos Y clamar Por ellos Porque hay gente Que está misionando En aquel lugar Yo le dije a usted Y usted se enojó Los otros días No, yo no me enojé Porque tocó ese tema Me dijo Porque es triste Tocar ese tema Pero lo toco Porque es verdad Que muchos cristianos Tienen hijos ahí Y son muertos Salvajemente Y no es malo Tocar ese tema Porque Es triste Porque Hay que ponerse En la piel De los hermanos Y empezar a clamar Dejar un poco El egoísmo de lado Y empezar a clamar Por ese país Porque este país De Argentina Es muy privilegiado En abrir la Biblia Cerrar la Biblia Nosotros mismos Estamos en una radio Acá Es más Hay muchos que ni Biblia Usan Ni llevan la Biblia Y pueden llevar la Biblia En esta radio No nos prohíben Ni decir gloria a Dios Ni leer la Biblia Ni decir nada En otras radios Sé que sí No te dejan decir Ni un gloria a Dios Y en esta radio Tenemos al dueño Que nos permite No da la libertad ¿No es cierto? Por eso digo Los que se fueron De esta radio Que vuelvan de vuelta Che Igual el que se fue Sin que lo echen Se van a otro lado Y dicen Me prohíben decir esto Me prohíben decir lo otro Acá el dueño De la radio Es muy amoroso Y el operador También Y te deja hablar Te da el libre al verdío Para que vos Hable de lo que vos Quieras Y la música Que vos quieras escuchar Ponés Y bueno Sí, así que recordá Que este programa Es mixto Así que bueno Así que recordá eso Oye, te voy a hacer Escuchar otro audio Quería mandar un saludo Grande, grande, grande Para mi amiga Claudia Y que Dios derrame Su oreja Toda la felicidad Que se merece Y también un saludo Para la mamá Que seguramente Está con ella ahí Desde Delviso El saludo va Y bueno A todo el programa Prendete conmigo Creo que se llama Por toda la suerte Del mundo Y Saludos Chao Hasta luego Bueno Le mandamos un saludo A Delviso Es lejito Ah, Delviso Así que Sí, tenemos amigos En Delviso Además de Horacio Aquí en está Patricio también ¿Te acuerdas de Patricio? Patricio Que fue papá Hace ya un año Que tuvo su bebita Así que bueno Le mandamos un saludo A la gente en general A toda la audiencia ¿No, Marga? Sí A todos los que nos mandaron Saludos Y a los que no también Le mandamos un beso grande Y bueno Vamos a otro Temita musical ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo Para después pasar más saluditos Que están llegando como locos En la arena vi tus pasos Y encontré el sentido Tuve miedo al ver lo angosto Que se hacía el camino Pero a pesar de los tropiezos Y el sabor amargo De la soledad Me quedé viendo tus ojos Y me quedé en pie Para decirme Hijo Nunca te dejé de amar Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar Mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar Mi corazón Aferrado a tus promesas Voy como peregrino Gritando a los cuatro vientos Tú eres el motivo De este reino Sijo inmenso Que me llena el pecho De infinita paz Pues en tus manos Yo deposité mi voluntad Vivo para adorarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar Mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte He venido a alabarte Hoy voy a entregar Mi corazón Que hermoso tema musical, ¿no? Y con ese tema musical así de fondo Vamos a escuchar este mensajito Muy pero muy especial Que viene dedicado Para nuestra sierva acá Ahí va Bueno De acá de Posadas Una alegría enorme Poder escucharle a mi hermana Predicando la palabra de Dios A mi sobrina También Predicando la palabra de Dios Que es lo más importante Que es buscar de Dios Y me pone muy contenta verlas Porque Son mi familia Y bueno Que Les ruego Sus fieles oraciones También a favor De mi salud Estoy pasando por un momento De salud muy complicado Y que Me lleven en sus oraciones Y bueno Que Que Dios les re bendiga Y gracias por 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 estar Gracias por Por ser mi Mi familia Y bueno Bendiciones a la pastora Y Y saludo Saludo para mi Para mi cuñado Y Que Dios los bendiga Los re bendiga Ahí está Bueno Este saludo Es De posadas Misiones ¿No? Por supuesto De parte de mi hermana Carnal Susana Bogarin La cual Pertenecemos a un linaje Escogido por Dios El real sacerdocio De él Entonces Nos manda Saludo Y dando gracias a Dios Estamos siguiendo El legado De nuestro padre Que nos has dejado Él ya partido Con el Señor Pero nosotros Estamos aquí Predicando en la radio De un Dios vivo Y de un Dios de poder Así que Si Dios Me está teniendo Bajo control Con esta Enfermedad Creo que Lo tuyo Dios va a saber También tener Bajo control Tu salud Así que Te mando un beso Susana Y bueno Un beso A la familia Bogarin Completo Y bueno Porque yo ya cambié De apellido Así que bueno Pero bueno Mandamos un besito Grande a Posada A San Ignacio Misiones La cual son También hermanos nuestros De la iglesia Así que te mandamos Un beso enorme Y en cualquier momento Estaremos contigo ahí Seguramente Después de mi cirugía Sería Después de que Dios Me sane por completo Seguro que estaría Pisando la tierra colorada Y la tierra brasileña La cual todos Me esperan ahí Así que bueno Bendecimos Y este día Marte Que Ya se nos fue La tarde Bueno Dejarte Un Salmo Leete Un salmo 121 Te dejo Como para que lo Reflexiones Y el día viernes Lo estamos viendo A la misma hora Así que bueno Así que chau chau Este mensaje Siempre me hace lo mismo Chau Adiós Así que bueno Qué lindo Ya se fue Ya salió Estás fuera de circulación Diría Qué lindo Recibir Este mensaje De la familia De los amigos De la gente Que te conoce Qué importante Es Margarita El testimonio De las personas La forma de vida Que uno lleva Con las personas Claro Dios cambia Dios cambia Muchas cosas Y hoy por hoy Te puedo decir Que Dios cambió Nuestra vida Al ciento Por ciento Bueno Mi hermano Me conoce bien Qué bichita Era yo ¿No? Pero Dios ha cambiado Todo eso Por lo que vos ves Hoy Dios me ha transformado Me ha cambiado Y hoy es importante Hoy llevo El mensaje De Dios A todos Los lugares Que me piden Voy a predicar Y no te cobro Nada Es de gratis Porque Dios No cobro nada Cuando iba a predicar No cobro nada Entonces yo soy Una pastora Que predica Y no cobro nada Y voy a Brasil Tampoco cobro nada Sino que salen De los hermanos Darme Lo que es para mí Lo que se dice La ofrenda De amor Porque nosotros Como hijos de Dios Tenemos que saber Honrar A un profeta Un siervo de Dios Que lleve mensaje Y palabra de Dios Esto es así No es que tienen Un sueldo Y no es que se Se hacen millonarios Y ricos Porque eso es Es una mentira Pero que si tengo Distintos trofeos Porque me dan Siempre unos trofeos De la Biblia Un altar Donde siempre voy Un trofeo Siempre traigo Un trofeo De que estuve En tal lugar Predicando Y eso es Lo valedero Aquí Claro Yo también voy a empezar A tener trofeos Voy a cortar Un par de cabezas Y voy a colgar Así que No, mentira Los amo Los amo a todos Ah, ahí están Y bueno Así que Bueno Ya estamos llegando Casi, casi Pero casi, casi Al borde del final Estamos llegando En este día martes Así que Nosotros desde este Lado esperamos Que te haya gustado Este programa El cual es Mixto Donde podés saludar Pedir una música Oraciones ¿No? Todo esto va a ser llevado A iglesia para todos Para estar orando Por tu vida Porque de eso se trata Sí, a la mesa de oración Sí, a la mesa de oración Donde están Las hermanas de oración La hermana Angélica Por supuesto No hay que olvidarse La hermana Sarmienta Le puso la pastora Sí, la hermana Angélica Las hermanas del ayuno Mirta Mirta María María Leyva Todo A todos ellos Le mandamos un saludo Porque oran por nosotros también Sí, no hay que olvidarse De los líderes también Los líderes de jóvenes Y también mandamos Un saludo especial Para el pastor Gantú Y para Mabel Guebel La cual llevan Es un cabeza De la iglesia ¿No? Por supuesto Cuánto amor Que tienen Los siervos Por las almas Así que de eso se trata No solo hacer un programa De radio Sino que de eso se trata El Evangelio de Dios De tener amor Y aprender a dejar Nuestro Nuestro yo de lado Sino que tenerle amor Al ser humano Con todos sus errores Como fue Jesús Que tuvo amor Y misericordia ¿Cierto Marga? Sí, sí Así que bueno Desde este lado Nos vamos a ir despidiendo ¿No es cierto? Por supuesto Nos volvemos a reencontrarse Y Dios se tarda en venir El día viernes A las 14 horas En esto que se llama Prendete conmigo Alejo Mike Bahía Alejo Él trabaja hasta tarde Para que a ella No le falte nada No, no, no En su nido de amor Ella lo espera Enamorada No, no Él a veces se olvida De las fechas Importantes Las facturas No esperan Él siempre Es muy responsable Pero ella siente Que el amor Se está apagando Y que algo Se está acabando Con la pasión Se congeló Se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que duele Que le haga Gracias.